Bueno, después de un tiempo largo, hoy va a comenzar la pretemporada Atlético Tucumán y está ya trabajando en el Complejo Gonzalo Vera para conocer las novedades. Vuelve a moverse Atlético luego de lo que ha sido el campeonato en el medio de la cita mundialista y pensando en el 2023. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo te va, Cachorro? El saludo para todos ahí, para toda la audiencia, además noticias. Estamos en el Complejo de Atlético Tucumán, donde ya ha iniciado la pretemporada, el plantel dirigido por Puccineri. Están haciendo ejercicios físicos, más que nada, los jugadores, con la novedad de Jonathan Cappé, que volvió del préstamo y ya se incorporó al plantel. Faltan dos jugadores, hay dos ausencias. Una es la de Carlos Lampe, el arquero, que está con algún trámite en los Estados Unidos y pidió permiso, le dieron permiso para incorporarse recién el viernes. Y el bebé Acosta está con un problema odontológico, lo operaron, si no me equivoco, es la muela del juicio. No puede hacer ejercicios físicos por ahora, así que también está de baja el resto del plantel y muchos juveniles entrenando acá detrás nuestro. Bueno, estamos viendo las imágenes, Gonzalo. La verdad que estamos viendo las imágenes del complejo, las imágenes del entrenamiento, cómo comenzó esta puesta a punto, este inicio de pretemporada. Finalmente se confirmó, Gonzalo, que Ciro Rius va a ser una de las bajas de Atlético. ¿Ya podemos hablar de algunas bajas? ¿Hay jugadores, más allá de estas ausencias, que no están porque no van a continuar? ¿O hay jugadores que por ahí no continúan y de igual manera están entrenando? Le pregunto por casos puntuales. ¿Qué va a pasar con Gastón Gil Romero? ¿Qué va a pasar con Balanta? No sé si estará, por ejemplo, Sandoval. No sé si seguirá. En el caso de Ciro Rius está acá entre los jugadores. A Gil Romero no lo vi. A Gil Romero no lo vi. Ahí estoy revisando a ver si se me pasó por alto. Pero me parece que no está el mediocampista central. Hay muchos juveniles, eso sí. Por eso le digo, Gonzalo, que hoy es uno de esos días, a ver, al estar recién volviendo todos, hoy es de esos días en donde hay que tomar papel, lapicera y empezar a tachar los que no están. Hoy es un poco empezar a jugar a ver quiénes no están. Sabemos que Jonathan Cabral, lo habíamos dicho, tenía el visto bueno de Pusineri para estar en el plantel, tenía que regresar de un préstamo. El otro que tiene que regresar, por ejemplo, es Leonardo Heredia. Está el Pupo Heredia, no está, se quedó en Buenos Aires. Bueno, hoy la tarea van a pasar por averiguar justamente sobre casos puntuales, ¿no? Para conocer quiénes por ahí ya serán bajas. Está Balanta, está Borja también. No los veo a Gil Romero, pero me parece que, a ver, la gente de prensa nos dijo que solamente faltan Lampe y Acosta. No los veo a Gil Romero, pero por ahí se me lo puede estar pasando. El resto de los jugadores que vos me nombrabas sí están. Está Borja, está Balanta, está Ciro Rius. Vamos a tratar de averiguar qué es lo que pasó con Gil Romero, o si directamente no viene. Sí, la verdad no lo veo a Gil Romero. No está Gil Romero. Naranjo, por ejemplo, está entrenando acá con la primera. Hace rato que no sucedía. Vamos a ver también cuáles son los juveniles con los que más va a contar Pusineri, que expresó esto, ¿no? Tiene muchas ganas de darle más rodaje todavía a algunos de los jugadores que jugaron el torneo de reserva más habitualmente el año pasado, este año, ¿no? Bueno, estoy siguiendo ahí las imágenes. Detrás suyo están los jugadores en estos momentos. Detrás suyo están los jugadores. Le pregunto por casos puntuales. Yo sigo con esto, ¿no? De la búsqueda. Está, por ejemplo, Gabriel Rizopatrón, Matías Orihuela. Se habló mucho de los laterales. Me parece que alguno no va a continuar. No sé si Rizopatrón va a seguir. Rizopatrón está. Está. ¿Origuela también? Sí, me parece que sí. A ver. Porque ahí están justo los jugadores. Lo tenemos muy cerquitas, ¿eh? Muy cerquitas los jugadores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está, está. Están ambos. Bueno, perfecto. Excelentes las imágenes para darle inicio a esta pretemporada. Particular, atípico. Después, usted seguramente va a tratar de charlar con los protagonistas. Pero después quiero conocer, por ahí, no solo son jugadores de fútbol, muchos son futboleros. Después quiero que le pregunte si están viendo el Mundial, si cómo han visto el nivel de los partidos. Porque también es esto raro para los jugadores, ¿no? Que en el medio de la cita mundialista tengan que ir a entrenar. Por ahí, alguno que es muy futbolero se va a perder, qué sé yo, se va a perder hoy Corea-Gana, ¿no? No lo van a poder ver a las 10 de la mañana, pero por ahí salen rápido para ver el partido de Brasil a las 1. Claro, puede ser, puede ser. Nos dijeron Pucineri, el técnico, va a hablar después de estos trabajos. Pero sí, vamos a hablar también con algunos jugadores. Interesante también. Cabral, me parece interesante lo que pueda decir. Y bueno, como vos decís, ¿no? A ver qué opinan de la selección argentina y de todo lo que se está jugando ellos que son jugadores de fútbol, ¿no? Más allá de que por ahí el sueño es un poco lejano, sobre todo para un argentino con la calidad de jugadores que tenemos en el país. Pero bueno, por ahí, ¿quién te dice? Bueno, Maestro Puch, no nos olvidemos, ¿no? Ignacio Maestro Puch, que ha tenido su participación con la selección juvenil, ¿no? Por ahí también a Maestro Puch, hay que buscarlo, ¿no? Ya vistió a esa celeste y blanca. Sí, bueno, tiene posibilidad de jugar un mundial el año que viene, mundial sub-20. Juega el sudamericano en enero. Vamos a preguntarle sobre eso también, ¿no? A Nacho, porque puede tener esta convocatoria. Debería tenerla, ¿no? No sé cuántos jugadores sub-20 de la Argentina que jueguen en primera y lo hagan bien, puede tener. Debería estar en ese sudamericano de enero. Bueno, no se acerque tanto, Gonzalo, que en cualquier momento el profe lo hace correr, le digo, ¿eh? No se acerque tanto ahí que en cualquier momento se para al lado del conito y empieza a trotar ahí también, le digo, ¿no? Tenga cuidado. Y no está el bebé, así que por ahí necesitan un cuatro. Va de lateral. Bueno, Gonzalo Meira, perfecto el móvil desde el complejo Ojo de Agua, desde el José de San Miragui. Ya en un rato vamos a volver seguramente con el testimonio de los protagonistas. Y para conocer un poco más de estas novedades que consultamos, Gonzalo, y la búsqueda, ¿no? El hincha Atlético Tucumán también quiere saber qué jugadores no van a estar, quiénes van a venir. Bueno, tal vez es pronto para hablar de esto porque va a ser larga la pretemporada, va a tener un tiempo largo. Y tengo entendido, Gonzalo, la idea es poder tener también algunos partidos amistosos en Buenos Aires. Sí, señores, la idea en enero, cuando se reintegren, porque van a tener todos los días, algunos días doble turno hasta el 22 de diciembre. Y de ahí van a volver el 2 de enero para ya hacer la última parte de la pretemporada. Bueno, excelente, Gonzalo. Con cuidado, no se van a largar a correr. Ahí lo tienen cerquita. Marquiori, Orihuela, Rizopatrón, Ciro Rius. Ahí están picando todos cerquita suyos. ¿Está haciendo calor, Gonzalo? ¿Mucho calor ahí? Bastante, bastante. Estamos justo, todo el resto de los colegas refugiados un poquito en la sombra. Nosotros, por supuesto, para tener más luz, para que se nos vea mejor, estamos en el sol. Pero tratemos de que no sea tan largo el móvil porque nos está costando. Bueno, bueno, bueno. Gonzalo, abrazo grande. En un rato volvemos desde el complejo Ojo de Agua. Agua arrancó la pretemporada de Atlético Tucumán con Pucineri, que fue el técnico que ha renovado justamente por un año. Ya estaremos hablando en un rato de por ahí las bajas y las posibles llegadas también al plantel, los jugadores que por ahí tengan posibilidades de llegar a Atlético Tucumán para reforzarlo y para pensar en el 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!